Participar también en la conmemoración de un aniversario más de la creación de las Fuerzas Aéreas en México, de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto es para el lunes. Hoy, como vamos a viajar, vamos a dedicar la conferencia sólo al tema del avión, informarles que ya se tomó la decisión después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión, se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende la gente pobre del país. Entonces, el que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que se nos heredaron los del gobierno faraónico, tanto el que compró el avión como el que lo aceptó y lo utilizó. Y lo más importante es que se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria y muy importante. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero. Pero estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen de 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones por cachito, o sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones, se van a vender 6 millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se venden todos los números, tres mil millones, se van a entregar en premio dos mil. Los mil restantes son 400, 500 para completar lo del avalúo, porque el avalúo del avión es de más de dos mil millones de pesos. Ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo. El resto se divide en dos, una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión dos años y otra cantidad menor para los billeteros, las familias que se dedican a vender los billetes que van a obtener un porcentaje. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado disponga de un fondo que se ha venido reuniendo de recursos, que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia en general, delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia, se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos. Entonces, esto va a permitir pagar los dos mil de los premios. Desde luego no es todo lo que tiene el Instituto, tiene más, pero… Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea si aparece un comprador. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa, es decir, el avión sigue en venta, pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios, lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene mientras se vende, se va a poder rentar y hay un contrato de renta de un año. Todo despacio, todo despacio. No se puede decir, es una empresa en su momento vamos a ir dando a conocer toda la información. Esto nos garantiza dos años sin problema para venderlo, rentarlo. Ya hay un costo de mantenimiento y también un costo para la renta, que también se los vamos a presentar. Entonces, convocar a todo el pueblo a que nos ayuden para que tengamos los fondos, se puedan comprar los equipos médicos y se resuelva lo de este lujoso avión. Desde luego esto va a significar ya cancelar la renta, porque este avión iba a demandar un pago anual por varios años más. que ahora les van también a explicar cuánto se tenía que pagar anualmente. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este viernes. Priscila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis, muy buenos días. The show must go on, ¿no? Así es, estamos pendientes con lo que está ocurriendo en la conferencia mañanera del presidente. Bueno, porque a ver, ciertamente vamos a ver entonces si es tan serio esto de la referencia.